Hola, bienvenida. ¿En qué puedo ayudarte? Oh, tienes un cupón regalo. ¿Me permites? A ver... Así que nuestro cupón verde... ¿Alguien quiere mimarte? Sí, te explicaron un poquito en qué consistía. Bueno, pues verás. Este es uno de nuestros cupones regalo y en este incluye un examen de la piel y un tratamiento personalizado. Y además te damos un kit de productos para tu tipo de piel basándonos en el examen de tratamiento para un mes. Y si alguno de esos productos te gusta después puedes venir a comprarlos y tendrás un 20% de descuento. ¿Sí? Muy bien. Pues podemos empezar si quieres. Antes de nada, ¿traes algún tipo de maquillaje o algo en la cara? Recién lavada. Perfecto. Pues en ese caso voy a ponerme los guantes, ¿de acuerdo? Y empezamos con el examen. Sí, aquí usamos guantes, rositas, porque los azules la gente los asocia con el médico y parece que les da un poquito de miedo. Así que bueno, rositas. Bueno, voy a acercarme un poquito, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Vamos a apartar un poquito el pelo. Dime, ¿a ti qué tipo de piel te parece que tienes? ¿Sí? ¿Algunas zonas un poquito más grasas? ¿Vale? Entiendo. La nariz a veces un pelín más grasa. ¿Vale? Cerca de las aletillas y de la boca un pelín más seca. ¿Vale? ¿Alguna enfermedad de la piel? ¿Alergia a algún producto o algún componente que conozcas o que te haya dado algún tipo de reacción? ¿Vale? ¿Alguna zona que te preocupe especialmente? Vamos a ver. ¿Vale? Veo a lo que te refieres. A todos nos preocupa eso del envejecimiento prematuro. No te preocupes. Es normal, pero hay ciertos productos que pueden ayudar. ¿Alguna zona que se te suele descamar? ¿Y alguna diferencia en invierno respecto a verano? ¿Que notes así? Sí, es normal que en invierno tenga tendencia a secar un poco más la piel y en verano todo lo contrario, producir un poquillo más de grasa. También, exacto, por el clima, también juega un papel fundamental y la humedad del ambiente. Si es un clima seco, la piel va a secarse más y si es húmedo, estará un pelín más equilibrada. Exacto, muy importante beber agua, por supuesto. La hidratación es una parte fundamental. Bueno. Y dime, ¿qué sensación tiene esta en la zona del contorno de los ojos? ¿Alguna preocupación? Vale. Eso de las arrugillas. Bueno, ahí, no hay mucho que podamos hacer, salvo ya procedimientos de relleno, claro. Bueno, simplemente significa que eres una persona expresiva. Si nunca gesticularas, no tendrías prácticamente arrugas. Al menos no las de expresión. Muy bien. Parece que tienes la frente un poquito irritada. ¿Sueles usar protector solar? Vale. Es muy importante. Bueno. Vale. Creo que me hago una idea de qué productos pueden ayudarte. Voy a quitarme los guantes, ¿de acuerdo? Muy bien. Sí, a veces son un poquito complicados de sacar. Pero bueno, como son desechables, da un poquito igual si no los consigo sacar a la primera. Bien. Pues te comento un poquito cómo podemos hacer, ¿de acuerdo? Por el cupón regalo que tienes, tienes una sesión en la que vamos a... Te voy a recomendar productos y los vamos a ir probando para comprobar que no te den ninguna reacción o alergias. Nosotros trabajamos con muchas marcas, no tenemos solo una. De modo que si una marca está un pelín más enfocada hacia un tipo de piel, usaremos más productos de esa marca y pues con otras lo mismo. Además, siempre hay marcas que tienen ciertos productos estrella. Así que la base de una rutina, la base más base es limpiador, hidratante y protector solar. Eso es lo mínimo. Entonces, algo muy importante y podemos poner tantos pasos como quieras. Hasta esos 10 famosos pasos de la rutina coreana. Pero lo más importante de una rutina es poder incorporarla como tal a tu vida diaria. Así que, más o menos, dime tú qué tipo de rutina sueles llevar. Porque si no haces nada más que hidratante y protector solar o solo protector solar, si de repente te doy 10 pasos, lo más probable es que no los cumplas. Sí, cuéntame un poquito. ¿Y te sueles maquillar? ¿Usas desmaquillante? Muy importante desmaquillarse siempre. Vale. Vale. Bien, entonces, ¿qué te parece si hacemos una rutina de 5 productos, pero muy fáciles? Te puedo ir enseñando. Y si te parece que te apetece añadir alguno más, siempre se pueden añadir. Eso no hay ningún problema. Pero para hacerla del todo personalizada, tiene que ser una rutina que tú puedas cumplir. Bueno, pues vamos a empezar por lo que sería la rutina de mañana y después te diré cómo adaptamos eso mismo a la noche, ¿de acuerdo? Bueno, pues te diría. Muy bien. Pues de día. Al levantarte por la mañana, te lavarías la cara. Ajá. Pues sudorcillo de la noche, tal vez algo de grasita. O bueno... Hay gente que se va durmiendo. Ajá. Entonces, lavarías la cara. Bien. Para eso, aparte del agua, yo te recomiendo un limpiador muy suave. Sí, algún tipo de jabón o gel Uno de los que más vendemos Porque a la gente le suele gustar mucho Es este de aquí Este es de Kiehl's Y es un limpiador que ellos llaman para todo tipo de pieles Esto básicamente lo que significa es Que si tienes la piel seca no te la va a resecar Y si tienes la piel grasa no te va a dejar sensación grasa en la cara Sí, es un limpiador que simplemente va a limpiar Pero no te va a dejar esa sensación de gigantez en la cara Sí, exacto Es una textura tipo gel Que, uy, te voy a enseñar Como ves es un gel transparente Que simplemente al mojarlo Pues hace un tipo de espumita Pero como puedes ver Es un gel sin más Que además este tipo de geles Son muy prácticos Perdona que me voy a limpiar la mano Son muy prácticos Porque son muy cómodos de utilizar Y de aclarar Se aclara muy bien Sí, te gustaría probar ese Muy bien, pues vamos a apartar Este para probarlo luego Lo que voy a probar contigo Son los productos que tenemos aquí Para testear en la tienda Y luego te daré Uno por supuesto sin abrir para ti Sí, de acuerdo Muy bien Pues ahora que tendríamos la cara limpia Lo siguiente Que yo recomiendo Es usar un tónico Un tónico Va a hacer un poco la función De equilibrar el pH de la piel Pero también tenemos varios tipos de tónico Puedes optar por un tónico De tipo esfoliante Un tónico hidratante Hay varias categorías Exacto Por ejemplo Un esfoliante Que puede interesarte Si tienes textura en la piel Es este de Pixi Que tiene ácido glicólico Eso lo que va a hacer Tiene un porcentaje bajito Lo que va a hacer es Exfoliar un poco la piel De forma química No como estos Esfoliantes que tienen como granitos Y que van rascando la piel Este lo hace de forma química Exacto Pero El que yo creo Que para ti Sería el mejor La mejor opción Es este de aquí Este es un tónico hidratante Y la razón por la que me gustaría Recomendarte este Es porque es un formato en spray Así que es súper práctico En el caso de este producto Tendrías que usar un algodón Y pasarlo por la piel Mientras que este puedes Y dar toquecitos con la mano en la cara Sí Además tiene un aroma Muy agradable Sí Podemos probar este si quieres Por supuesto Después si no te gusta Podemos probar el otro Pero yo creo que estas serían Las dos opciones para ti Y creo que mejor la hidratante Vale Pues apartamos ese Bien El siguiente paso Sería Una esencia Y también un serum Pero yo creo que esos dos pasos Son un poquito Excesivos Para empezar una rutina Claro Verás Cuando empezamos una rutina No es bueno incorporar Demasiados productos De una sola vez Porque no sabemos Si alguno va mal No sabemos a cual de ellos culpar Claro Entonces Yo recomiendo empezar Por una lista Cuatro, cinco, seis productos Sí Y Teniendo muy en cuenta Que sean productos Que pueden Que puedan combinarse Entre ellos Claro Que no haya ningún producto Ningún componente De alguno de los productos Que reaccione con Alguno de los otros Claro Por eso Normalmente recomendamos también Que las rutinas Sean creadas Por un profesional Claro Bueno Si te interesa Yo creo que Entre la esencia Y el serum La mejor sería Una esencia Porque Es algo Que nos va a ayudar También A Mantener aún más La hidratación En la piel Además la esencia Si se llama así La esencia Es el producto Al que Las coreanas Hacen más énfasis Exacto Junto con el tónico Por ejemplo Tengo esta esencia De aquí Que es de extracto De iris Que creo que es Lirio Extracto de lirio Efectivamente Y es un tratamiento Estimulante Para la regeneración De la piel Que si te interesa Podemos probarlo Y si No te convence Tal vez sea El producto Que podríamos Quitar antes Podemos ponerlo Como un plus Un extra Vale Muy bien Entonces Por ahora Por ahora Tenemos El limpiador El tónico Y la esencia Vale Bueno Pues nuestro siguiente Punto Sería Un contorno De ojos E hidratante Es todo Un mismo paso Digamos Que es Hidratación Del rostro Pero La hidratante Facial No suele ser Una buena Opción Para la zona Del contorno De ojos Por el tipo De piel Que es Exacto Entonces Recomendamos Usar Dos productos Por separado Te voy a hacer Dos recomendaciones Que tienen Ingredientes Muy sencillitos Son Fórmulas Bastante básicas Pero muy efectivas En el caso Del contorno De ojos Te recomiendo Este También De Kills Que es El contorno De ojos De aguacate Aguacate Este contorno Si te apetece Que probemos esto Lo comprobarás luego Pero es una textura Que primero Cuando la coges Es cremita Y debes calentarla Con los dedos Y se convierte Y se convierte En un especie De aceite Muy finito Que Que pondríamos A toquecitos En la zona Del contorno Si Se absorbe Muy rápido Y aunque es de aguacate No deja Una sensación Grasa Que a lo mejor El nombre Puede Llevarnos Vamos a pensar Eso Si Perfecto Si Es muy importante Tener esa zona Hidratada Si Bien Nuestro siguiente paso Sería una hidratante Facial Como tal Sé que esta parte Explicándola Se está haciendo Muy larga Pero Quiero Explicarte Paso a paso Y detenidamente El porqué De cada producto Y la aplicación Después Cuando pasemos A la prueba Te darás cuenta De que en realidad Es un Un minutito O algo así En aplicación De productos Si puedes dejar Pasar un poquito Más de tiempo Entre cada producto Es lo ideal Pero No todos Tenemos tiempo A diario Y es comprensible Muy bien Pues La hidratante Facial Por Lo que me comentabas De tu tipo De piel Y ahora Como aún estamos Un poco En invierno Si Estamos con el clima Así que No se decide Mi recomendación Personal Es esta De First Aid Beauty Esta Es Un hidratante Que ellos Clasifican Como intensa Pero Me gustaría Mencionar Que a lo mejor El nombre Asusta un poco Y No debería Es un hidratante Bueno Es una crema Blanca De estas Clásicas Pero Es un hidratante Que Una vez Trabajada En la piel Se absorbe Muy rápido Mira Simplemente Simplemente Y la piel La absorbe Como si fuera Agua Si Y no deja Ninguna sensación Pegajosa En la piel Y mantiene La zona hidratada Además La ventaja De esta crema Es que Dependiendo De la cantidad Que apliques Puede Valer Tanto Para pieles Muy secas O pieles Grasas Pieles Muy secas Quizá Quieran aplicar Un pelín Más de cantidad Que las pieles Grasas También sirve Para las manos Para los codos Cualquier zona Si Es una crema Todo en uno Casi Podemos probarla Otra opción Que te Recomendaría Es esta De Clinique Que es una Una cremita Un pelín Más en textura Gel Vamos a probarla En el otro Dorso de la mano Es A ver Nada he cogido Esta que es Tipo gel Se absorbe Pero no 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 da una hidratación Como da Esta otra Esta se absorbe Demasiado rápido Y no deja Esa sensación De Hidratación Parece que Vas a necesitar Volver a aplicarla Esta está muy bien Para épocas de verano Porque Para épocas de verano Si Porque Al absorberse Muy rápido Y no dejar Esa sensación Pues En época de calor Parece que Invita más A usar este tipo De producto Probamos entonces La otra Muy bien Vale Y el que sería Nuestro último paso Por la mañana Lo sé Lo sé Estamos acabando Es el protector solar Y si solo Vas a hacer una cosa Protector solar Siempre Lo que se debería usar Es un protector solar Con factor de protección Entre 30 y 50 Y que tenga tanto filtro UVA como UVB Efectivamente Factor de protección Menor de 30 No es suficiente Y factor de protección Mayor de 50 No se ha visto evidencia De que sea mejor Comparado con el de 50 Yo siempre voy a recomendar El de 50 Pero eso ya Es un poco a gusto Del consumidor Voy a enseñarte Dos fórmulas diferentes Tenemos Este de aquí Que es de La Ross Posse Y este es el de 30 Pero también lo tenemos En 50 Este es una textura Gel Y te la voy a enseñar A ver si consigo Abrir este bote Que es un poco Complecado Vale Esta Esta crema solar Es un gel Que deja en la piel Un aspecto Un poquito graso Un poco brillante Entonces Si tienes la piel seca Tal vez te guste Por el hecho De que Da esa sensación De hidratación De que tienes la piel Un poco húmeda En el caso De las pieles secas Lo agradecen Las grasas No les suele gustar Este tipo de fórmula Pero Un Protector solar Que le gusta Todo el mundo Es este Este es de Easting Y es del Fusion Water Que ventaja Tiene este protector solar Este protector solar Es un poco El equivalente De esta crema Lo pones Lo extiendes Y no sabes Que lo has echado Que se absorbe Al momento Algo muy importante Que no lo hice Con el anterior Pero bueno Estoy muestreando El producto Es de Agitar primero El protector solar Entonces Este que te estoy Enseñando Este es de 50 Aunque no lo ponga En el envase Lo pone en la caja En la que viene Es un protector Muy acuoso Y como el nombre Indica Es como una crema Y en el momento En el que lo extiendes Pap Se absorbe Y no queda Ninguna sensación Grasa en la piel Es muy agradable Si Bueno pues ¿Cuál de las dos Fórmulas te interesaría Probar? Esta última Sabia elección Bueno Vamos a hacer Un poco Un recapitulado Gel limpiador Tónico Esencia Si Nos sentimos Especiales Ese día Uy Contorno de ojos Y crema hidratante Y nuestro factor De protección Vale A continuación Pasarías a maquillarte Si es algo Que hagas Y después Algo que también Hay que tener en cuenta Es que El factor De protección Hay que irlo Reaplicando Cada dos horas A lo largo del día Si Puedes hacerlo Sobre el maquillaje Dependiendo También Claro está El tipo de maquillaje Que hayas aplicado Bien Ahora Pasaríamos A la rutina De noche La rutina De noche Lo más importante Es el principio Que significa esto Que vamos a usar Dos productos Para limpiar la cara Un desmaquillante Si nos hemos maquillado Y el limpiador Mucha gente Lo que hace es Desmaquillar Con el desmaquillante Que utilicen Que les guste Pues Un agua micelar Un producto bifásico Una leche limpiadora Hay varios formatos A mi uno Que me gusta mucho Son los productos Bifásicos Especialmente Si usas Máscara de pestañas O algún Labial Líquido De larga duración Entonces Este producto Simplemente Lo agitarías Para mezclar La parte Líquida Y la parte Oleosa Lo aplicarías Así como un algodoncito Y limpiarías El maquillaje Y a continuación Haríamos Lo mismo Que por la mañana Cogeríamos Nuestro Gel limpiador Y lavaríamos La cara Y después Pasaríamos A aplicar Productos de noche Si Te gustaría Probar el bifásico Bueno Muy bien Bueno Pues Simplemente La rutina de noche Sería Prácticamente Idéntica A la rutina De día Quitando El protector Solar Por supuesto No No se recomienda Llevar protector Solar Durante la noche Porque no es necesario Y porque Puede Ostruir Los poros También Si Entonces Por el día Es imprescindible No queremos Tener lesiones En la piel Y por la noche Es importante Desmaquillarlo bien De hecho Aunque no te Aunque no te Maquilles Con un maquillaje Es recomendable Usar Un Desmaquillante Para poder Eliminar Los restos De protector Solar Efectivamente Muy bien Pues entonces Por la noche Desmaquillante Bifásico En este caso El Gel Limpiador Y a continuación Tónico Y esencia Si queremos Contorno De ojos Crema Hidratante Algo Que puedes Añadir Si quieres Si te apetece Mimarte esa noche Es Una mascarilla Tengo aquí Tres tipos Que te voy a enseñar De acuerdo La mascarilla Se aplicaría Después del Tónico Serum Y antes De las hidratantes Vale Las que tengo aquí Son estas De la Marca Tony Moly Déjamelo comprobar Estoy casi segura De que era No, perdón Perdón Jólica Jólica Estas Que tenemos aquí Son Té ¿Cómo se traduce A esto? Manteca De Karite Creo que era Eso ¿No? Juraría Que esta es La de Manteca De Karite Luego Tenemos La de Té Verde Y la De Fresa Esta De Aquí Estas Mascarillas Son Mascarillas De Esencia O sea Que Podrías Poner Ponerte Solamente Tónico Y pasar De La Esencia Y Hacerlo En Este Paso Con La Mascarilla Son Mascarillas Que Simplemente Abres El Envase La Coloca Sobre Sobre La Piel Y Esperas Lo Que Indica Que Son Entre 10 15 O 20 Minutos Dependiendo De Cual De Ellas Elijas Algo Que Recomiendo Mucho Es Coger La Mascarilla Y Meterla En la Nevera 10 15 Minutitos Antes De que Sepas Que Te La Vas A Poner Porque Así Además El frío Ayuda También Un poquito A Descongestionar La Cara Después De Todo El Día Y También Es Muy Relajante Si Bueno Pues A ver Esta De Aquí Esta De Aquí Es Refrescante E Iluminadora Esta 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 Aquí Es Nutritiva Y Calmante Y esta Es Principalmente Nutritiva La Calmante Te Interesa Muy bien Pues Esta Podemos Añadirla Entonces Para Luego Esto Es Un Paso Que Se Puede Hacer Tantas Vezes Como Quieras A Lo Largo De La Semana Pero No Siempre Tenemos Ni El Tiempo Ni El Dinero Para Gastar En Estas Mascarillas Así Que Si Puedes Hacerla Una Vez O Dos Por La Semana Es Más Que Suficiente No Todos Estos Pasos Necesitas Hacerlos A Diario Tal Vez Un Día No Te Apetezca Usar Contorno De Ojos O No Te Apetezca Usar Hidratante O No Te Apetezca Usar El Contorno Pero Es Muy Importante Que El Protector Solar Lo Uses Siempre Muy Bien Bueno Pues Creo Que Esos Serían Todos Los Pasos Algo Que Puedes Añadir Extra En La Rutina De Noche Sobre Todo Después De Es Añadir Un Aceite El Aceite Se Pone Después De Los Tratamientos Hidratantes Para Conservar La Hidratación El Aceite Al No Evaporarse Mantiene Un Poco Hace Una Película Protectora Para Evitar Que Los Productos Que Hemos Puesto Antes Y No Les Ha Tiempo De Absorberse No Se Evaporen Pero Ese Es Un Paso Que Puedes Hacer O No Hacer Ya Serían Demasiados De Acuerdo Entonces Bueno Pues Si quieres Podemos pasar A Probar Los Productos Si Muy Bien Limpiador Si te Parece Lo Probamos Haciendo Una Muestra En Tu Cara Para Asegurarnos De Que No Te Da Ninguna Reacción Alérgica De Acuerdo Y El Resto De Productos Si Que Hacemos Un Tratamiento Como Tal Perfecto Voy A Ponerme Otros Guantes Entonces Si Aquí Lo Cierto Es Que Los Guantes Los Tenemos Que Ir Usando Aunque Tengamos Las Manos Limpias Es Una Medida De Higiene Más Que Es Necesaria Bueno Ahora Como Me he Aplicado Algunos De Los Productos A Los Guantes Les Cuesta Un Poquito Más Entrar Bueno Vamos a ver Estamos listos Bien Vamos a recordar Entonces Cómo sería La rutina Por la mañana Levantar De Gel Limpiador Perdón Y a Continuación El Tónico Así Que Vamos a Probar El Tónico De Acuerdo Habíamos Decid Nos Habíamos Decantado Por Este Verdad En Spray Bueno Este Puedes Hacerlo Tanto Flush 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 Directamente En la Cara Y Pap 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 O Con Un Algodón Que Yo Creo Que Es Lo Que Vamos A Usar Ahora Vale Más Que Nada Para No Metártelo En los Ojos Muy Bien Pues Aquí Tengo Un Algo Zoncito Y Simplemente Dos O Tres Flush Es Eficiente Bueno Vamos A Hacer Un Poquito Extra Hoy Vale Deja Que Te Aparte Un Momentito La Piel Bueno Puedes Oler Ahora El Producto A ver Que Te Parece Exacto Es Olor A cereza Bueno Olfato Vamos A ver Aplicamos Por la Frente Bajamos Por el Puente De la Nariz Y En La Nariz Vamos A hacer Este Movimiento Para Pasarlo Hacia La Zona Bajo Los Ojos Eso Es No Debemos Acercar Estos Productos A La Zona Del Contorno De Acuerdo Así Que Simplemente Hacemos Un Poquito Un Rodeo Pasamos Por Los Lados Eso Es Y Ahora Las Mejillas Algo Que Puedes Hacer Es Girar El Algodoncito Para Pasar Al Resto De Producto Aunque Te Hayas Lavado Muy Bien La Cara Notarás Que El Algodón Aún Así Puede Salir Manchado Si Si El Algodón No Engaña Muy Bien Es Muy Refrescante Verdad Muy Bien Pues Ahí Estaría Nuestro Primer Producto Que Te Parece Perdona Que Parece Que No Paren De Caer Son Las Cajas Como Lo Sientes En La Piel Fresquita Pero No Notas Ningún Formigueo Verdad Que Nos Pueda Llevar A Pensar Que Te Da Alergia No Un Frescor Perfecto Deja Que Mire Un Poquito De Cerca Tu Cara Para Asegurarnos De Que No Está Provocando Ninguna Reacción De Provocarte Alguna Reacción Veríamos Síguenos Bastante Rápido Por eso Estoy mirando Ahora Parece Que A tu Piel Le ha Costado Bastante El Producto Excelente Bueno Pues Ese Sería El Primer Paso Ahora Como Estamos En Este Momento De Probar Lo Máximo Posible Sería El Momento De La Esencia ¿De Acuerdo Así Que También Un Algodoncito Cogeríamos La Esencia Y Simplemente Vertimos ¿De Acuerdo? Algo Que Puedes Hacer También Es Echar Directamente En la Mano Pero Como Yo Ahora Mismo Llevo Guantes No No Una Sensación Tan Agredable Como La De Hacerla En Como Algodón Así Que De Nuevo Bueno Puedes Oler Este Producto Tiene Un Olor Floral Pero Muy 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 Sutil Y No Te Preocupes El Olor De Estos De Estos Productos No Se Queda En La Cara Desaparece Nada Más Te Pues Del Mismo Modo Que Aplicamos El Tónico Pasaríamos A Aplicar Nuestra Esencia Ya Te Digo Que Siempre Es Mejor Con Las Manos Porque Aprovechamos Más El Producto Pero Ahora Como Llevo Los Guantes Pues Siempre Queda Mejor Así Eso Es Bueno Las Aletillas De La Nariz Una Zona Muy Importante Y Muy Olvidada Y La Zona Superior Del Labio Estupendo Bueno ¿Qué te Ha parecido? Ajá Si La Sensación Es De Hidratación Es Un Producto También Muy Finito Vale Déjame Que me acerque Un poquito Para comprobar Que todo Siga Bien Recuerda Que Estos Productos Siempre Hay Que Evitar La Zona De Los Ojitos ¿Vale? La Barbilla También Es Una Zona Que Se Su Olvidar Muy Importante Mantenerla Bien Cuidada Me 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 se ven mucho menos secas ya si, es una zona junto con las aletas de la nariz y los bordes de los ojos que pasa un poquito desapercibida en medio del tratamiento pero que en cuanto empieza a notar falta de algún tipo de producto se nota demasiado muy bien, pues pasamos a nuestro siguiente producto nuestro siguiente producto vamos a ver, ya hemos usado el tónico y la esencia pasamos a los hidratantes contorno de ojos este si que te lo voy a tener que aplicar ya con los guantes bueno, simplemente cogemos un poquito de producto en el dedo anular esto es un dato también muy importante porque el anular es el dedo que menos presión va a hacer así que lo calentamos entre ambos dedos simplemente con este movimiento, vale y como verás se ha formado una especie de aceitito vale, pues puedes cerrar los ojos o mirar hacia arriba como tú prefieras vale, vamos a empezar por la zona exterior ¿de acuerdo? ahí es donde se debe centrar siempre la mayor cantidad y pasamos un poquito por la zona inferior del ojo en la ojera sí, justo la zona que suele ser la bolsa de la ojera sin acercarnos a la zona de pestañas eso no se debe no se deben acercar productos en esa zona pueden causar inflamaciones exacto vale y por encima no es que sea un producto que vaya a cerrarnos los poros no es comedogénico pero la zona de las glándulas del ojo es un poquito especialita así que es mejor prevenir ese tipo de molestias muy bien te estarás dando cuenta que no estoy haciendo toquecitos no estoy arrastrando el producto muy bien ¿qué te parece? sí es también un producto que da una sensación un poco refrescante además al estar cerca de los ojos es más agradable si tienes la opción de mantener este producto también en la nevera aún puede ser más calmante pero no es necesario ninguno de estos productos tienes que mantenerlo en la nevera bueno vamos a ver si no me lo pinta bien siguiente producto nuestra hidratante voy a usar esta que es la que tenemos aquí para para probar en vosotros y después pues te daré el te daré el tarrito con tratamiento para un para un mes ¿de acuerdo? si alguno de estos productos te convence recuerda que si vuelves tienes un descuento para aplicarlo ¿de acuerdo? bueno pues cogemos nuestro producto en la palma de la mano y lo extendemos ¿de acuerdo? y a continuación lo que hacemos es a toquecitos sobre la cara de este modo también estimulamos la circulación no no hace falta que sean bofetadas simplemente unos toquecitos todo o también lo o o o o u Perfecto. ¿Qué te parece? Sí, ¿verdad? Es una sentación muy hidratante, pero nada pesada. Exacto. Vale. Lo cierto es que parece que a tu piel le ha encantado el producto porque lo ha absorbido súper rápido. Bueno, pues ya pasaríamos a nuestro último producto, el protector solar, ¿de acuerdo? Recuerda agitarlo antes y la cantidad que debes utilizar. Esto es algo muy importante. Como es una cantidad bastante considerable de producto la que debes usar solo para tu cara, la forma más fácil de medirlo es con tu dedo índice, la mitad. Entonces echarías producto desde la mitad hasta la punta. Una cantidad generosa, ¿de acuerdo? Ahí está. Uy. Esto de tener que tener un dedo así alargado, estirado, es un poco complicado para manejar. Vale. Y ahora lo mismo que con el hidratante. Mezclamos en los dedos y... vale. Hacemos hincapié en las zonas de máxima exposición. Frente, nariz y mejillas. La barbilla también. Y si sobra algo es perfecto para poner sobre los labios. Aunque haya bálsamos labiales con factor de protección, también puedes usar la crema de cara y extenderla también por los labios, ¿de acuerdo? Muy importante proteger también los labios. Y las orejas, que la gente siempre se olvida en las orejas. Y el cuello. Perfecto. Y por supuesto cualquier otra área expuesta. Bueno, pues esa sería la rutina de mañana. ¿Qué te ha parecido? ¿No sientes la piel pesada? Eso es importante. Muy bien. Bueno, pues ahora simplemente por la noche acuérdate de, antes de nada, el desmaquillante bifásico, el limpiador tónico, la esencia si quieres o la mascarilla si la quieres probar hoy, el contorno de ojos, la hidratante, la hidratante, y a la cama. Muy bien. Pues voy a prepararte tu paquetito, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a quitar otra vez los guantes. Bueno, pues vamos a quitar otra vez los guantes. Por aplicar productos antes es lo más difícil para sacar los guantes. Vale, por fin. Muy bien. Bueno. Pues con tu consulta te vas a llevar este neceser de aquí, que vamos a rellenar ahora, ¿de acuerdo? Entonces. Vamos a hacerlo por orden. Y como la de rutina de noche tiene un producto más desde el principio, primero el bifásico. Así que para dentro. Después vamos a usar el limpiador. Después tenemos el tónico, que te voy a dar este formato, porque así ya tienes el spray. Muy bien. Después pasaríamos a nuestra esencia. Nuestro contorno de ojos. Y nuestra crema hidratante. Tú, tú, tú. Aquí estás. Te voy a dar este tamaño, ¿de acuerdo? A ver si no se nos descoloca toda la colocación. Vale. El protector solar. Y la mascarilla. ¡Uy! La mascarilla. Vale. También te devuelvo tu cupón para que lo traigas cuando quieras comprar los productos tamaño grandes. Y ya te vas sellado para que tengas el descuento, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí estaría todo. Bueno, pues aquí estaría todo. Nos vemos la próxima. Hasta pronto. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.